El Partido Socialista en la provincia de Osorno definió sus candidatos a concejales en las elecciones municipales de octubre próximo. Carlos Gallardo, miembro del Comité Central del PS en la región de Los Lagos, indicó que en la comuna de Osorno se resolvieron finalmente los cuatro cupos que serán ocupados por el actual concejal Carlos Vargas, el ex concejal Carlos Gallardo, la presidenta del Colegio de Profesores en la provincia de Osorno, Eliana Teil, y el actual presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Osorno, Mauricio Navarrete. En la comuna de Osorno se han resuelto los cuatro cupos disponibles para el Partido Socialista, y son los siguientes, Carlos Vargas, actual concejal, Eliana Teil, presidente del Colegio de Profesores, Mauricio Navarrete, presidente de la CUT, y el que les habla, Carlos Gallardo. Cuéntenos cuáles son los lineamientos, eso es definitivo, hay que esperar. Yo creo que el acuerdo del Comité Central en su pleno del 21 de abril en el ex Congreso Nacional, fue que la comisión política resuelve con consulta a los consejos regionales y a los candidatos alcaldes donde el Partido Socialista los tuviese. Por ejemplo, en el caso de Burranque o en el caso de Puerto Montt, ahí tenemos candidatos alcaldes, y por lo tanto el consejo regional se ha desconsultado y también son consultados los candidatos alcaldes. De paso, Carlos Gallardo, quien ya estuvo en periodo como concejal de Osorno y nuevamente se suma a la carrera edilicia, indicó que este es un excelente desafío, donde espera trabajar para que la municipalidad esté más cercana a la comunidad y también sea más participativa. Para mí es muy importante volver al municipio de Osorno, y no es por una cosa personal, porque yo siento, he sentido en estos cuatro años que no he estado en el consejo municipal, que falta un consejo municipal más participativo, por decirlo así, en el municipio local. Es decir, que también tenga una opinión colegiada, consensuada, respecto a las inversiones que se hacen y a las que no se hacen. Y por lo tanto, creo yo que yo quiero estar o volver al consejo municipal, porque estimo que hay que recuperar Osorno para todos los Osorninos. Yo creo que ha faltado participación, se ha dejado de lado muchos sectores y sectores importantes de la comuna Osorno, especialmente Rahue, yo creo que Rahue se ha ido quedando atrás en las inversiones, se han hecho inversiones parciales, pero se requiere un plan de desarrollo de Rahue que condiga con los más de 70.000 habitantes que tiene ese sector importante. En tanto, en el resto de las comunas, en San Pablo, los candidatos serán Emilia Nullado, Maximiliano Flores y Valterio Cares. En San Juan de las Costas, los candidatos a concejal del PS serán Silvia Cañulef, Prosperina Keupan y Raúl Muñoz. En Río Negro, fueron elegidos Jaime Ramos, Claudia Pailalef y Juan Arriagada. Mientras que en la comuna de Purranque, los candidatos son Roberta Vargas, Giovanni Aravena y Alexis Monsalve. En Puyegüe, los candidatos son Renato Uribe, Cecilia Ojeda y Rodrigo Martínez. Y finalmente, Patricia Álvarez, Margarita Carrillo y José Adelmo Vera compitirán en la comuna de Puerto Octay. Esta planilla debe ser ratificada por la Comisión Política del Partido Socialista.